Porque el pulso está para crear, no para que nos tiemble. Mi tía tiene nombre de milagro y unos huesos que se le agitan con una pasión desmedida. Aunque a veces mis hijas se asustan de tanto beso que nunca acierta en su mejilla. El tiempo sin sol, la sustancia negra de sus hormonas, el zapato que dejó de abrocharse hace más de una década y los libros que lloran viudo sin sus ojos le destrozan el corazón huérfano de reposo. Contar monedas en una cartera vacía de letargo, convulsiones de ternura para una mujer que habla cuatro idiomas. Pero ahora hemos encontrado una luna para ella. Ahora mi tía es una ex-mujer loba para que mis hijas aúllen con ella. Y vosotros, valientes hijos de la esperanza, sois su manada. ¡Gracias! ¡Gracias!